Este año van dedicados exclusivamente al VIH, SIDA y a la lucha de esta enfermedad que hace 40 años, o sea que es como una especie de fecha cerrada. Oye Topacio y con la bandera en los edificios que no se cuelgan, ¿qué pasa? Julio, me parece fatal, me parece fatal porque siempre se mete la política en el medio y esto no es una cuestión de político. Yo creo que nos utilizan de marketing porque debe haber unos problemas de trasfondo muchísimo más importantes. Entonces dicen, mira, no les vamos a poner la bandera a estos maricones para que hablen de nosotros, mientras tanto nosotros seguimos haciendo nuestros tapicheos y nuestros chachullos de fondo. Ramón, mucho camino recorrido para los enfermos del VIH y ¿cuánto queda por recorrer? Pues queda mucho por recorrer, porque queda mucho por recorrer en reconocimiento de derechos, en conquista de derechos, en no perder lo ganado que se oye por ahí que llega el invierno. Hay una manipulación política de todo esto. Hay unas declaraciones tuyas con las que estoy muy de acuerdo y es que se ha blanqueado mucho la derecha en los platos de televisión y en los medios de comunicación. ¿Qué podemos hacer contra eso? No votarles. ¿Qué le parece que sigamos todavía sin echar las banderas? A ver, va a haber una superbandera en Madrid, ya os lo adelanto, ¿vale? Pero no puede ser en el ayuntamiento porque asesoría jurídica, que no son políticos, que son funcionarios, nos han dicho que no podemos. Claro, si ahora la pongo estoy prevaricando. Procede reivindicar, defender, recordar lo que representa la lucha por la igualdad, por la libertad, por la diversidad. No quiero dejar de terminar estas palabras sin enviar desde aquí un gran beso a Pedro Cerolo. 16 años ya de la ley de matrimonio valentario. Su mejor legado, ¿no? Es uno de mis mejores recuerdos. Creo que hicimos un país más decente. Creo que legislábamos con justicia para nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos. Y que se abría una puerta de esperanza frente a la humillación y la discriminación.